¿Qué es el modelo de Venezuela? Venezuela bajaba a 14.000 y Venezuela subió a 19.000. Cuando Colombia tenía 4.000 secuestros, Venezuela tenía 60. Cuando Colombia baja a 200, Venezuela 1.300. Venezuela era un país que exportaba muchos productos. Hoy importa el 70% de los alimentos. Ese es un caso ilustrativo de riesgos que se dan frente a cinco valores democráticos. La seguridad, la libertad, la cohesión social, la independencia entre instituciones y el tema de la participación pluralista de la ciudadanía. ¿Es el narcotráfico un peligro para la democracia? ¿Puede corromper voluntades de políticos, de gobiernos en el área? Si no se le enfrenta, somete a la sociedad. Por ejemplo, el caso colombiano muestra que muchos políticos han sido allegados a la cárcel por colusión con el narcotráfico. En otros casos se han impunido, pero no lo han investigado. Y en otros casos también hay acusaciones injustas. ¿Qué ha pasado? El narcoterrorismo es invasivo. Hay sociedades que dicen, dejémonos que ellos se matan entre ellos. Pero Colombia experimentó que empezaban asesinándose entre ellos y después asesinaban inocentes. Dejemos que ellos mantienen su negocio aislado, pero después iban donde usted le decía, me vende su periódico, lo matamos. Usted ha criticado el proceso este de parte que se había iniciado con la administración del presidente Santos. Aquí igual tenemos un caso similar, ¿verdad? El gobierno se ha visto involucrado en una negociación con los grupos de pandillas. ¿Cómo ve usted esa situación? ¿Cree usted que el gobierno realmente actuó de una manera correcta? Pues dice que no ha hecho en área de parar la violencia, ¿verdad? Sobre el caso colombiano, nosotros estábamos ganando la paz. El país no había superado sus problemas, pero iba avanzando. Y era una política equilibrada entre seguridad e inversión y política social. ¿Qué ha pasado? En estos dos años de Santos, él abandonó las tesis que lo eligieron, que eran las nuestras. Entonces todos queremos la paz, pero él se ha dedicado a negociar con el terrorismo descuidando la seguridad. Entonces, hoy hablan de crecimiento de posibilidades de diálogo y están dialogando con los bandidos de esos en Cuba. Pero me demoré para llegar a esta entrevista porque fue informado de un nuevo secuestro en la ciudad de Santa Marta. Y anoche intentaron destruir cinco pueblos en el departamento del Cauca. Hablar de paz al costo de dejar crecer la violencia es engañar a los pueblos.